Cómo te olvidó, cómo te olvidó Si estás dentro de mí, eres tatuaje de mi piel Si me dejas dolor preso en cada rincón de mi cuerpo Solamente para ti, para eso yo nací Y le voy a preguntar al amante universal Cómo te olvidó Los tocutus cucharas ya le dan los guantos más de la mano Como hermano le dan los con su cantero virano También le dan los portos de quitiquitiquitiquitiquito Y cuál es el bala Ay, cabirán, trabalengua, ay, cabirán, tocullano Y vuelva la de canela Le dan la mano Ay, cabirán, trabalengua, ay, cabirán, tocullano Vivo al varado y canela Se da la mano Que pío pío Que tauta Que pío pío Que tauta Con su pico los ojos al lado Que pío pío Que tauta Que pío pío Que tauta Que pío pío De verdad que para mí ha sido un gran honor Estar aquí con todos ustedes Que Dios los bendiga a todos, gracias